ella maya ya qué tal mis amigos quiero presentarle a todos ustedes a un excelente ser humano a quien conozco ya hace muchísimos años dice un dicho que la vida es una ruleta es una rueda de la fortuna veces estamos arriba veces estamos abajo y muchas veces no sabemos ni de quién vamos a recibir un favor ni de quién te va a negar un favor nada es seguro en este mundo y pues bueno todo es impredecible quiero presentarles a un excelente amigo se llama baltazar juanico ella mayella una persona dicharachera que de veras le suena el pico canta precioso baila precioso él se dedica a barrer y a botar basura aquí en la colonia donde yo vivo la casa de todos ustedes cuántos años ya tirando basura 10 años 10 años ya ella mayella son varios barrenderos y pues bueno me dice él que han venido muchos políticos que quieren que les ayuden con el voto pero ellos le piden a cambio un triciclo hay carga su triciclo remendado y pues bueno pero así se ganan la vida honradamente y quise hacer este vídeo quise empezar con que la vida es una rueda de la fortuna para que a final de cuentas de este vídeo se den cuenta el por qué tengo esta plática por eso nunca menospreces a alguien en la vida y no da vergüenza decir cuando el ser humano pasa por un momento difícil por el cual estoy pasando yo que pues bueno ahorita ustedes ven que la situación económica en nuestro país no es nada buena las cosas no están como antes ha disminuido el trabajo y he pasado por por cuestiones económicas y familiares un poco difícil y pues bueno yo me quedé sorprendido y boquiabierto porque siempre me pongo a platicar con él primero lo pongo a cantar me alegra el día lo pongo a bailar y él canta y para muestra basta un botón a ver echarte una rolita cierto ganita a donde vas como voy a olvidarte como dejar de amarte hay amor para donde vas quisiera ser el que te llena de besos quisiera ser él el que te anima en sus brazos el que acaricia tu cuerpo ella maya ya descubre tu piel ella y quiero decir eso y no y déjeme decirle que anda en busca de novia es soltero verdad manito ahorita soltero soltero así es que si alguien se anima le va a cantar toda la mañana al oído y siempre la va para pachar si o no falta y se va a rezar trapearse todo esto y sabía tu tuña bien que pongas en la bastación no basta mi excelente amigo lo quiero como un hijo este muchachón y pues bueno volvemos a lo mismo hace rato le digo falta dices tú que quieres el triciclo y por qué no te lanzas tú ahora como candidato no es que así estoy bien me gasto la vida de honrado realmente que me va a ti está linda baja no basta es que hay políticos buenos también no todos son mañosos hay políticos buenos que saben servir al pueblo pero tú no te quieres lanzar ya que ande balta de candidato en los postes trabaja el retrato o sea sonriéndole a la gente aunque sea hipócritamente no esos políticos no así que mi querido balta pues bueno yo platicaba con balta él pasa todas las mañanas y el día de ayer la verdad que si se me rodaron las lágrimas me dice balta tico puedo tirar tu basura le digo balta no déjalo este yo la voy a subir en bolsas negras y la voy a botar a la camioneta y me dice por qué le digo balta porque ahorita no tengo dinero así tajantemente se lo dije y que me contesta balta tico dice para que somos los amigos yo te barro y voto tu basura sin necesidad de que tú me pagues tico y la verdad quise compartir este vídeo con todos ustedes porque de quien menos piensas vas a tener un favor de quien menos piensas vas a recibir una mano amiga y no quiso entrar un muchacho que fue mi trabajador durante muchísimos años muchos años fue mi trabajador llegó un momento que le dije sabes que ahorita pues ya no puedo seguirte pagando ya será en otra ocasión y en otra ocasión este te volveré a llamar y pues bueno él se dedicó a otras otras actividades y me dio el día de antier también precisamente me de un poco cristón y se acerca y me dice dice qué pasa le mira estoy pasando está por una situación en primera son meses malos lluvia nadie te contrata y pues bueno tengo algunos pendientes ahí mi mamá un poquito delicado de salud y ni si qué te pasa le digo pues fíjate que le he pedido ayuda a muchos amigos y muchos amigos me han sabido corresponder entre ellos juana la cubana carlos granda mi compadre carlos mendoza pepe mendoza que son mis familiares y mucha mucha gente que que me ha sabido ayudar mi primo macrino mendoza y bueno escapan silverio petatán han estado ahí pero no se trata de irte endeudando ni se trata de irte haciendo conchudo de que la gente te está ayudando no cuando hay trabajo lo que le pedimos a dios es chamba no balsa pues chamba entonces este señor que no quiso entrar a la cámara ahorita le dio pena y se puso a llorar atrás de cámara y no quiero llorar aquí delante de todos ustedes me dice que tienes le digo no pues ya asoma ahorita pinta bien diciembre que es cuando uno tiene chambita y me dice oye este papi el mito papi y papi tengo cinco mil pesos ahorrados pero me voy por ello cuenta con ellos pagamelos cuando puedas y como pueda y la verdad yo me quedé muy sorprendido y quise compartir este vídeo con todos ustedes y quiero que este vídeo se haga viral quiero que este vídeo lo compartan con muchas personas para que las personas nos demos cuenta que muchas veces estamos confiando en un amigo en un personaje en alguien que decimos hay el día que yo esté pasando por un apuro voy a contar con esta persona y la verdad no estamos golpes de pared cuando recurrimos a esta persona y te pinta el cuerpo y te dice lo siento no puedo la verdad te quedas en shock y dices ay dios mío en que falle como amigo que fue lo que hice y lo lo más bonito que de la persona que menos esperas de la persona que menos piensas que te va a tender su mano como lo hizo mi carnal hace ratito este muchacho tan lindo fue por una coca y él se trajo una fantasía 70 invito una coca y vamos a sentarnos a platicar le digo balta no te vayas quiero hacer un vídeo y lo quiero compartir en todas las redes sociales y decirles a todos ustedes que dios me los bendiga y que oren mucho por balta y que próximamente todos ustedes la gente de la barra tecuanapa que sufrió una crisis económica imagínense por quién está pidiendo balta por gente que se inundó que las fueron a hacer tontas con una defensita y ya hay no ver a la loma de romper es una persona muy inteligente balta podemos seguir para la gente de marquilla o ella mayella el patarecua falta mil gracias por tu amistad que dios te llene bendiciones gracias hoy mañana y siempre desde este hermoso lugar él es balta juanico y si no falta juanico que pechuga show esto ella mayella tiene su nombre artístico porque canta así es que falta juanico y tico mendoza le mandamos bendiciones y que dios los siga bendiciendo hoy mañana y siempre ella mayella y siempre ella no